Es una plata. Eso sí se lo creo, pero mejor sigamos con esto que está muy bueno. Sí, sí, sí. Yopal, tierra de magia y encanto, que los recibe y los despide llena de colores. Sorpréndete con su exuberante naturaleza y disfruta lo bello de sus paisajes. Descubre una ciudad donde el corazón llanero vibra y baila al ritmo de joropo. Cuenta con una excelente hotelería, un aeropuerto de primer nivel y muy buenas vías que nos conectan con el mundo. Ven y déjate enamorar por Yopal Corazón Llanero, viviendo una experiencia única, disfrutando de sus costumbres y tradiciones. Dormiluna PTP. Para quienes salimos a impulsar un país con nuestro trabajo, nada como tener un buen descanso. Encuentra en tienda Dormiluna el descanso que mereces al precio justo. Te esperamos en Dormiluna. Calidad como ninguna. En el Rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar. Nuestra salsina, nuestras hierbas, salsas y condimentos. Para que con tu amor prepares los más deliciosos platos. Porque en el Rey siempre buscamos darte lo que tú quieres. El Rey, naturalmente con amor. Prepáralo con el Rey y mucho amor. Y este año va a ser la tercera vez que participa. La primera le ganó un paisano. La segunda le ganó Mercedes Sosa. Y esta tercera sí se va a traer el trofeo para todos los casanareños, para la gente de Yopal y para Colombia. Este año va a participar con su disco que acaba de grabar con la Orquesta Sinfónica de Colombia, ¿verdad? Vamos a hacer el intento, Jorge. Esta música llanera merece todo lo que podamos aportarle nosotros. Desde el más humilde cantador hasta el más encopetado cantador. Todos poniendo nuestra parte haremos grande esta música que de por sí ya es grande. Vamos a hacerla inmensa. Sí, señor. Este año sí vamos a traer el Grammy. Vamos a hacer mucha fuerza porque además se lo merece. Que sea lo que Dios disponga, Jorge. Me acaban de comentar, sí, que me pusieron a competir este año otra vez. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿qué canción quiere presentarles enseguida a todos nuestros amigos de Yopal en el Show de las Estrellas? Vamos a tocarle a esta gente tan bonita que se mojó aquí. Ya está escampando. Vamos a cantarle una canción nueva, Jorge, que se llama Lo cierto es que nos creemos. Walter Silva hoy en este Show de las Estrellas, 55 años al aire. No le llames por mi nombre porque los detalles duelen y si antes no te celaba le diste pía que te celé. Porque un descuido como ese hace que la mente huele. No le llames por mi nombre porque esos detalles duelen y si antes no te celaba le diste pía que te celé. Porque un descuido como ese hace que la mente huele. Y así te vuelve a pasar, eso a terminar la huele. Por muy humilde un cristiano la dignidad se le hiere, si teniéndote en sus brazos por mi nombre te condenes. En honor a la verdad, también casi me sucede, porque tú eres para mí ese amor que aunque se quiere es condenado a existir solo entre cuatro paredes. Cuidado con el descuido. Cuidado con el descuido. No le llames por mi nombre que le causas desconsuelo Ahora que el viento está en calma es mejor que alces el vuelo Antes de que por mi nombre haya tormenta de celos No le llames por mi nombre que le causas desconsuelo Ahora que el viento está en calma es mejor que alces el vuelo Antes de que por mi nombre haya tormenta de celos Y no me digas adiós, que no es menester hacerlo De lo que hubo entre los dos, con lo bonito me quedo Brindemos en la distancia, por lo que nunca seré Fuimos lo que no se olvida, fuimos amor que no es nuestro Historia que no se cuenta, dolor que no admite duelo Al final no fuimos nada, lo cierto es que nos queremos Yo oigo y veo a mi jefe muy inspirado Hablando del cumpleaños del show de las estrellas Y que tal y que pascual, pero no les ha dicho que realmente Sin mí este show no sería el mismo Don Jorge pone la cara, pero yo pongo el sabor Así que no se les olvide cuando lleguen a la casa Esta noche decirle a su gente Estuve celebrando el show de las estrellas De el portero Jorgito y Jorge Barón Y de paso me mandan al hotel una botellita de algo Para seguir celebrando Bueno, en la pandemia El maestro Walter Silva escribió una canción que a la postre se convirtió en gran éxito nacional El primer café El primer café es una canción muy bella Don Jorge que en el aislamiento preventivo obligatorio se me grabó La terminé haciendo, ya la había dejado grabada un año antes Pero terminé haciendo el video con un celular Y se convirtió hoy en día en una canción que en todos mis conciertos Debo cantarla La escribió un compadre mío, granadino del Meta Mauricio Moya Y yo la interpreté El primer café Pero la hizo en pandemia, ¿no? Sí, la hicimos en pandemia, el video, todo Y ahí salió y fue tomando vuelo Y hoy en día es una de mis canciones más escuchadas Bendito sea Dios Y además lo ha hecho amigo de mucha gente en Colombia Le ha abierto las puertas de muchas ciudades de nuestro país En Boyacá, en el eje cafetero En todas partes El primer café definitivamente es una canción que todo el mundo canta Claro, además somos colombianos y nos encanta el café y nos familiarizamos con ello Claro que sí Pues felicitaciones para el maestro Walter Silva Y esta canción la quiere cantar enseguida El primer café El primer café Adelante Está despuntando el día, me tomo el primer café Pensando en ti Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé Ya no cantarán, ya no cantarán, ya no cantarán al amanecer Los gallos del vecindario les dejaron a la vez Tal parece que supieran Tal parece que supieran que pronto te voy a ver Estoy sumamente feliz con tu visita mujer Tan pronto estés a mi lado te lo voy a hacer saber Quiero compartir mi vida Toda mi vida contigo el primer café Está despuntando el día, recién me tomé el café Me siento con energía para continuar mi quehacer Se acrecentó mi armonía, gracias a que hoy te veré Está despuntando el día, recién me tomé el café Me siento con energía para continuar mi quehacer Se acrecentó mi armonía, gracias a que hoy te veré Aquí en mi rancho te esperan todo mi amor y mi ser Un techo y unas paredes que no lo dejan caer Y un ambiente a puro llano De mañanita, de tarde y de anochecer Estoy sumamente feliz por tu visita mujer Tan pronto estés a mi lado te lo voy a hacer saber Quiero compartir mi vida Toda mi vida contigo el primer café Gracias Llegar aquí por segunda vez frente a ustedes Me tomó 55 años de esfuerzo, de sacrificios Pero también de grandes alegrías Y celebrar los 55 años del Show de las Estrellas En esta tierra hermosa del Casanare Es un orgullo para mí y todo nuestro equipo Desde aquí envío un mensaje al mundo Y le digo teniéndolos a ustedes como testigos Hay show de las estrellas para mucho rato Porque desde este programa le contamos al mundo Lo hermoso que es este país Gracias por abrirnos las puertas de Yopal Para poder celebrar por lo alto Yopal, tierra de magia y encanto Que los recibe y los despide llena de colores Sorpréndete con su exuberante naturaleza Y disfruta lo bello de sus paisajes Descubre una ciudad donde el corazón llanero Vibra y baila al ritmo de joropo Cuenta con una excelente hotelería Un aeropuerto de primer nivel y muy buenas vías Que nos conectan con el mundo Ven y déjate enamorar por Yopal Corazón Llanero Viviendo una experiencia única Disfrutando de sus costumbres y tradiciones Dormiluna al costo ¿Quieres un descanso de calidad al mejor precio? Pregunta por Dormiluna en tiendasalcosto Y alcosto.com Renueva tu descanso con Dormiluna Calidad como ninguna La tierra da fruto a la frescura cosechada con amor El sabor y color de la páprica, achiote y cúrcuma que conquista El delicioso sabor del ajo El aroma de las hierbas y la canela Vienen del campo a nuestra mesa con amor Nueva línea dorada de Condimentos del Rey Prepáralo con el Rey y mucho amor ¡Gracias por ver el video! Salsas yo quiero, salsas yo quiero mucho sabor Las salsas el Rey y todo siempre son la mejor opción ¡El Rey! Salsas con la familia y el parche del fútbol Con salsas el Rey disfruto y en los platos meto un gol Hacía rato no tenía una fiesta tan buena Ya quiero celebrar otros 55 años Los artistas de esta noche sí se están pasando de buenos Me da ganas de contratarlos para mi fiesta de cumpleaños Bueno, Yopal es una ciudad, por Dios, que aman todos los colombianos Porque aquí hay gente de todas partes, de todos los departamentos Hay antioqueños, hay tolimenses, hay gente de Boyacá, hay gente de Cundinamarca, hay gente incluso de la costa Entonces todo el mundo ama a Yopal Y naturalmente Walter Silva tiene como segunda ciudad de su vida a Yopal Y ha creado una canción para Yopal, ¿verdad maestro? Cómo no señores, una canción que escribí hace unos años, se llama Gracias Yopal Y hoy quiero interpretarla, sobre todo por esta gente que se aguantó el lapo de agua Y están aquí contentos Y sobre todo porque los llaneros somos gente que le abrimos las puertas al visitante Yo creo que el mejor gesto que he podido ver hoy es que estos amigos hayan estado acá presenciando su programa, don Jorge Y eso quiere decir que en cada rincón del país se le valora, se le respeta, se le aprecia, señor Muchas gracias maestro Y felicitaciones también por su hijo que ya hace parte de su grupo y además se va a lanzar como solista, ¿no? Cómo no, cómo no, ya está haciendo los primeros pinitos como cantante también ¿Cómo se llama el muchacho? Marlito Nesel Mayor Muy bien, pues felicitaciones y el aplauso para el hijo de Walter Silva Entonces vamos con esta canción que se llama Gracias Yopal Yopal de enero a febrero se viste en flor amarillo Y se pone de sombrero la luna clara y su brillo Yopal en el mes de enero se viste en flor amarillo Y se pone de sombrero la luna clara y su brillo Yo conocí de Yopal del cole hubo un solo estribo Huboito Pochito Vargas, Manoluto Barragan y Caldo Flaco de Tilo Peleaba en la cola de oro y ese premio lo entregó Por vivir me salve a mentira Yo conocí de Yopal cuando había el ciribitillo Donde un grupo de llaneros de alpargata y de sombrero entre tinto y cigarrillo Crearon el cimarrón de oro donde hoy se plantan los toros claritos por el galillo Gracias Yopal Yopal en el mes de julio Sigue creciendo en sus años pero los viejos no olvidan el noble Yopal de antaño Yo conocí de Yopal cuando el origen del gavilán Apareció de las cañas pa' llegar a convertirse en coplero sin rival Y en las flores de maní llegó y se consagró aquí cantora internacional Y yo que llegué de poré con la ilusión de cantar La esquina del viejo cuatro fue mi primer escenario casi un mes sin descansar Y de ahí despegó mi verso favor que no tiene precio Mil gracias te doy Yopal En Yopal la vida es más sabrosa Aquí se baila y se canta con ganas Por eso decidí que debimos celebrar los 55 años del show aquí Y si se portan bien Pues hasta me quedo a vivir así sea bajo un yopo A no ser que una chica caritativa me reciba ¿Hay alguna candidata en el público? Una de las personas que más apoyó a Walter Silva En los comienzos de su carrera Fue sin duda su señora madre Que lamentablemente hace un par de años falleció Pues nuestra solidaridad Mi estimado Walter Por la muerte de su mamita Fue una educadora que enseñó a leer a medio llano casanareño de poré para abajo Fundó escuelas Luchó con sus escuelas cuando esas veredas eran muchas más alejadas de la parte central Y de ahí me quedó una enseñanza querido don Jorge Ya para despedirme y darle las gracias No hay como la mamá de uno No hay como la mamá de uno, ¿no? Y justamente esta canción es la que va a presentar enseguida Walter Silva A todos los seguidores de este show de las estrellas En su aniversario número 55 Walter Silva, adelante Gracias muchachos Si el cariño se calara Como se cuela el café Uno podría en esta vida Saber cuál es el querer Al que se le entregue todo Sin el temor a perder Si el cariño se cola Como se cuela el café Uno podría en esta vida Saber cuál es el querer Al que se lo entregue todo Sin el temor a perder Para beber amor puro Hace falta un colador Para botar en los cuchos La amargura y el dolor La sana más que el amor malo Para herir al corazón Amores vienen y van Enamoran a los humos Pero que mueran por mí Todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay Como la mamá de hoy ¡Gracias! 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 Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el cariño se pilara, como se pila el arroz Uno votaría en el tango, la mentira y la traición Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el amor fuese la calla, que en el trapiche se mueve Se botaría en el bagazo, esos engaños que duelen Y que daría el dulce amor, que cualquier cariño anhela Amores vienen y van, enamoran a los humos Pero que mueran por mí, todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay, como la mamá de uno Gracias muchachos Gracias Gracias Y esta ha sido la presentación del maestro Walter Silva Hoy en este show de las estrellas Aniversario número 55 del show de las estrellas Maestro, muchas gracias Gracias don Jorge, muy amable Le agradezco infinitamente por venir al Casanare A nuestro Yopal Casanare Por venir al Llano Y Dios permita que usted siga haciendo este programa por muchos años más Y que en Colombia hayan muchos Jorge Barón Que representen la sonoridad de la patria Muchas gracias maestro Y mucha suerte con los graves Amén señor, que así sea Saludos muchachos Gracias Gracias Gracias